un poco conmigo o sea al al está es muy bien lo que pasa que ya la han pillado dime y ya viste todo el hate que te tienen las redes sociales no no lo vi pues velo porque ahí te están esperando pero que son los tuyos bueno si son cuatro qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues sí que aquí tenemos ahora a cristina y a clobis que vaya tuvieron ahí un pequeño enfrentamiento y es que es se vieron imágenes de lo que espió este rome y maripilli en la suite de líder y descubrían a lesca que estaba jugando en los dos bandos en cuarto agua y en cuarto tierra entonces vaya pidieron la opinión aquí de los ex habitantes y le dicen a cristina que qué opina al respecto dice cristina que no era necesario espiar para saber eso que era más que claro que a lesca está justamente jugando en los dos bandos las alarmas porque en buena medida es lo que a ellos les ha dicho a lesca y es efectivamente lo mismo que estaba platicando con lupillo si obviamente están aprovechando bien esa suite eso es bueno ahí le preguntan a clobis clobis dice que están aprovechando muy bien esa suite está aprovechando muy bien la suite maripilli y también este romé y comenta clobis que de a lesca pues que está bien que está jugando en agua que ahí se quede que ahí está bien y que tierra ahorita no deben de confiar en nadie que deben de permanecer juntos totalmente y que no deben de incluir a nadie espionaje obviamente estamos en la recta final maripilli y romés son tierra no pueden confiar en nadie este acá fue lo está apoyando la resistencia y puerto rico así que a lesca está jugando con agua está bien ahí son mayorías y bueno después viene la conversación de cristina y pues ahí dice cristina que no sabía si había pedido algún capítulo no sabía si se había desenamorado de lesca o no falta tres minutos de espionaje para saber que lesca está jugando a dos bandas o sea el profesor está perdiendo nociones no hacía falta ya se sabía se la pasa con lupillo se la pasa con el aceite de lupillo o sea le dice lo mismo a lupillo y a maripilli y bueno ahí tenemos a cristina diciendo que le dice lo mismo obviamente a lupillo y a maripilli y comenta cristina que ahora ya tiene su teléfono entonces que ya tiene más información y ahora ya tiene con qué más atacar maripilli o sorpresa porque porque quiere los fandoms de los dos personajes que sabe que tienen más peso es muy lista incluso ahora ya que yo la perdone pero yo ya estoy reflexionando y bueno dice y cristina que está reflexionando y bueno que otra vez está en contra de a lesca llenando yo ya tengo mi móvil y ya tengo como más información también necesitaba de alguna manera limpiar todo lo que estaba dejando la obsesión que tiene por alana que recíprocada de alana para ella un poco conmigo o sea a lesca es muy y bueno comenta que solamente le estaba utilizando para vaya a calmar esa o para justificar esa ese conflicto que tenía con alana en su momento oye lo que pasa que ya la han pillado dime y ya viste todo el hate que te tienen las redes sociales no no lo vi pues bueno porque ahí te están esperando pero que son los tuyos son cuatro y bueno ahí le pregunta cristina que si son los suyos que son solamente cuatro personas las que están atacando a cristina pero bueno hemos visto en redes sociales que son mucho más de cuatro las personas que la atacan por cómo se comportó dentro del reality y bueno clovisa y le quería dejar presente eso con respecto al hate que le tiran a cristina pero bueno qué opinas acerca de esos comentarios que se lanzaron